Hola chicas, bienvenidas a su canal, mi nombre es Clarita Tuchul, para las que no me conocen si aún no estás suscrita te invito a que te suscribas para que me brindes tu apoyo para seguir creciendo en el canal y hoy voy a estar realizando un maquillaje en color plata, color silver espero que sea de su agrado y compartas con tus amigos, amistades y pues bueno chicas pues vamos a empezar como ustedes pueden ver yo ya tengo un ojo realizado, me puse unas pestañas algo naturales, no son nada dramáticas y en el siguiente ojo ya me puse un pedazo de tape de cinta adhesiva y me puse un primer de la marca NYC es este y enseguida yo voy a pasar a utilizar en esta paletita este color como es un color como naranja me la voy a estar poniendo en la cuenca de mi ojo y yo estoy tomando una brocha angular y ahí yo paso a difuminar para que no se me queden pliegues en el párpado yo voy cogiendo de a poquito para ponerme un poquito más para hacer más profundidad en nuestra sombra ok y enseguida después de esto yo voy a pasar a utilizar una sombra de L'Oreal que es esta sombra es un color este vino y voy a estar cogiendo también un poquito de sombra y me la voy a estar poniendo ahí en el párpado es esta sombra en color vino y voy a coger también un poquito y como ustedes pueden ver esta sombra tiene mucha pigmentación y paso a difuminar muy bien nuestra sombra difumino y difumino muy bien la sombra para que no se hagan pliegues durante el día o durante la noche y enseguida voy a estar utilizando esta sombra de la marca Bisú que es esta paletita trae ocho sombras voy a estar utilizando esta sombra en color es como en color amarilla y esta me la voy a estar poniendo abajo de nuestras cejas y yo lo hago con la misma este brochita que trae es esta brochita como tipo esponjita es como yo me la voy colocando ok y ahora enseguida yo voy a pasar a difuminar nuevamente para que no se vea el marcado de una a la otra sombra difumino voy difuminando muy bien para que no se vea el de una a la otra sombra y enseguida voy a pasar a utilizar esta sombra en color plata pero antes que eso yo paso a ponerme este paso a utilizar un jumbo blanco de la marca de NYX es el MELC 604 es este y me lo voy a pasar a poner aquí en el párpado de nuestro ojo solamente lo voy a poner en nuestro párpado y enseguida yo voy a pasar a difuminar con el dedo esto es opcional lo pueden hacer con el dedo o con una brocha pero a mí en realidad se me hace más fácil hacerlo con el dedo también es bien importante difuminar muy bien el a esta a rayón blanco para que no se hagan pliegues en nuestro párpado cuando vamos a poner la siguiente sombra y ahora voy a pasar a utilizar la sombra que les mostré anteriormente la color plata con esta brocha plana y ahí me la voy poniendo a toquecitos y enseguida yo voy a estar utilizando este glitter en color plata y ahí como ustedes pueden ver yo me lo estoy poniendo a toquecitos y lo que yo hago más arriba de mi párpado yo le voy a hacer ahí una línea donde termina nuestro párpado donde empieza nuestra cuenca y enseguida yo voy a pasar a difuminar un poquito para que no se vea el marcado de la sombra y enseguida voy a pasar a utilizar este delineador esto es para darle un poquito más de brillo a nuestra crema que es de la marca de él nuestra sombra se mire como un poquito más, más bonita y enseguida yo paso a utilizar este delineado nuevamente en gel que es de color negro de la marca de él y me la voy a estar poniendo en la línea del agua ahí voy difuminando con paciencia y en realidad a mí lo que me gusta usar también el tape es porque me ayuda a hacer mi delineado porque es la primera vez que yo me la pongo en la línea de agua normalmente yo uso el líquido o el lápiz ahora nuevamente yo voy a pasar a utilizar esta sombra en color vino de las que yo le mostré de L'Oreal y voy a coger una brochita delgadita y me la voy a estar poniendo ahí abajito de nuestra línea de agua yo me lo pongo ahí despacito yo voy a pasar a retirarme el tape y me lo pongo así de rápido el polvito de la sombra se me mete en el ojo y se me empieza a irritar en el ojo y ahora voy a estar utilizando este glitter en color plata y enseguida lo que yo voy a estar haciendo voy a pasar a enchilar mis pestañas y después yo me lo voy a pasar a ponerme ahí en nuestro párpado mi máscara que es una máscara de la marca de Maybelline que es edición limitada voy a tratar de llegar a donde empieza nuestra cuenca para hacer ahí un delineado con este brillo le quise dar este toque de este brillo para que se mirara un poquito más elegante en nuestro maquillaje y enseguida lo que yo voy a estar haciendo voy a pasar a utilizar estas pestañas no son nada dramáticas como se los dije ahora yo paso a utilizar estas pestañas y este pegamento del pegamento favorito que es de la marca de Duo y ahora enseguida yo voy a pasar a utilizar no se que por qué no se grabó cuando me puse las pestañas ahora yo paso a ponerme este primer ya anteriormente ya no me lo pongo ahora anteriormente ya me lo puse es un primer de la com y ahora paso a ponerme mi base mi línea de agua ahí lo voy haciendo despacito es la primera vez que yo me la pongo en la línea de agua y paso a utilizar mi brocha favorita que en un momento se las voy a mostrar pero esta vez quise utilizar este delineador en crema es esta brocha y me encanta difuminarla con esta brocha normalmente yo utilizo simplemente brocha casi no utilizo esponja para yo difuminarme la base ahora nuevamente yo voy a pasar a utilizar y pues ahora enseguida voy a estar utilizando esta sombra de L'Oreal este voy a estar cogiendo un poquito de sombra y me la voy a estar poniendo abajo en la parte de nuestra línea de agua yo me la voy poniendo con esta brochita este me la voy poniendo despacito porque este como es algo polvosa se me mete en el ojo y luego se me empieza a irritar el ojo y voy cogiendo de a poquito y me voy poniendo poco a poquito y a la vez también voy difuminando y ahora enseguida yo voy a pasar a enchinar mis pestañas después de haber hecho este paso yo voy a pasar a ponerme mi máscara yo estoy utilizando esta máscara que es de Maybelline es edición ilimitada y pues este es como ustedes pueden ver es esta máscara en color morada y enseguida yo voy a pasar a ponerme mis pestañas postizas voy a estar utilizando estas pestañas postizas no son nada dramáticas y voy a estar utilizando mi pegamento favorito que es de la marca de Duo este pegamento me encanta tengo otros pegamentos pero en realidad no me gustan a la hora que yo voy a ponerme las pestañas no sé por qué motivo es que me como que siento que se me irritan este el ojo ok y ahora enseguida yo voy a ponerme mi base y como ustedes pueden ver yo me puse un primer que ya les mostré este y ahora voy a les mostré mi base es la base de L'Oreal y yo voy a ponérmelo así este en puntos y después yo voy a pasar a difuminar con mi brocha favorita que enseguida te los voy a estar mostrando y es esta brocha que esta brocha en realidad me fascina como me difumina este la base y ahí yo paso a difuminar muy bien ustedes se van a dar cuenta luego luego la cobertura que tiene esta base de verdad que este aparte de que es algo económica me encanta como tiene la cobertura es una de mis bases favoritas que yo este me gusta utilizar compré también la de MAC pero en realidad no me gustó absolutamente para nada no sé por qué motivo es que durante en que me vio me pongo a la base en unos cuantos minutos como que siento que se me empieza así como a hacerme pellejitos en la cara no sé por qué motivo y pues como ustedes saben la la este la base de MAC es un poco más cara comparado a esta de farmacia que está alrededor de unos 8 o 9 dólares y la otra pues me costó me parece que 35 dólares pero en realidad no me gustó absolutamente para nada y ahora voy a estar utilizando este rubor en color rosita y ahí voy a pasar a hacer una este una sonrisa falsa y les voy a mostrar enseguida la brocha que yo estoy utilizando para ponérmelo y ahí solamente me pongo un poquito solo para darle un poquito más de de más aunque se mire un poquito más mejor nuestro maquillaje normalmente yo casi nunca contorneo mi cara porque yo siento que no pues no lo necesito no me siento muy cachetoncita para yo hacer esto y ahí estoy buscando esto que se lo no encontraba mi labial estoy utilizando este labial 918 de Wet n Wild es un color así como color vino pero bien oscuro y este este labial de verdad que me encanta me fascina este labial y bueno chicas pues espero que haya sido de su agrado que les haya este les haya gustado y no olviden suscribirse si aún si aún no estás suscrita no olvides suscribirte como te lo dije para seguir creciendo más en el canal y bueno chicas esto ha sido todo por hoy espero que haya sido de su agrado y este les iba a comentar que me compré hace ya varios días y mi pasé de MAC pero en realidad no me gustó para nada este también estoy utilizando esta en realidad es mi favorita esta de L'Oreal yo soy en la W8 en la Cream Cream Café Cream Coffee este y es esta la de Trumacher que viene en esta botellita y en realidad que me encanta me fascina bastante como como es que que me cubre y esta la de MAC en realidad no me gustó porque esta esta cuesta como alrededor de unos 8 dólares 10 dólares me parece esta me costó alrededor de unos 30 dólares pero en realidad no me gustó porque cuando me la pongo siento que la no siento sino que la piel como que se me ve como que se me empieza como a pelar y todo eso y esta no me queda en realidad me queda bastante me fascina es una de mis bases favoritas y bueno chicas esto ha sido todo por hoy espero que haya sido de su agrado y este el labial ya es opcional el labial que ustedes quieran utilizar y pues bueno nos vemos hasta la próxima y mil disculpas que he estado un poco ausente del canal lo que pasa que como les comenté creo me parece que en el último video que ando preparando la fiesta de mis hijas y ando ahí un poquito ocupada viendo los arreglos y todo eso y bueno chicas nos vemos hasta la próxima espero que haya sido realmente de su agrado a mi en lo personal me fascinó y pues bueno nos vemos hasta la próxima bye bye